Mix, Dina Baugar, para Segueva Grande y Los Santos Hoy en mi cumpleaños, lo celebro con ustedes En Amor de Dijulta, Lo Nuevo, Nuevo Primicia, 2018 Yo se fue, le volvió aquí Me traicionó por otro amor Ella me engañó Para ti Perú, para mis amigos de todo el Perú y el mundo entero Y la red de la cumbia, es una gran primicia Hoy en mi 18 años, lo celebro contigo amigo, Eduard Y su amorrisa Se fue, le volvió aquí Me traicionó por otro amor Ella me engañó Mi amor Mi corazón Y aún así Me traicionó Por otro amor Que vivía peor Mi cariño No le importó Mi amor Que le entregué Ella me engañó Ella me engañó Ella se murió Ella me engañó Mi amor Que le entregué Ay mi amor Que le entregué Para ti Perú Para ti Perú Buena Cané Somos de ti Pequeño Teir Región de la Sagrada Y esto es el Mix Mix de la Pócar En la voz En la voz que enamora Para ti Perú Su padrita Chaiché Con el cielo Con mucho cariño Oye Sanferoco Dice que me quieres Dice que me amas Pero no lo dices Con el corazón ¿Cómo dice? Amame Amame Y... Amame Y... Amame Amor Amame, amame, ay, quiéreme, mi amor Para Coyote de Bayouard, buena Coyote, para Eduard Oye, me empezó como jugando Nunca quería amar la casa, nunca creí en la casa Y también a la cumbia En homenaje a la diosa hermosa del amor, Dina Pongar Ahí ya producciones, Armandito Coronel Y a Malaguna Todo empezó como jugando Nunca piensé amar la casa Pero ya ves, te quiero tanto Y aún así, no estás conmigo No importa que estés conmigo Mi corazón, te sigue amando No importa que estés conmigo No importa que estés conmigo Mi corazón, te sigue amando ¡Oh, oh, 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 oh! David Líaz, porrito, brillín Titanes de la cumbia Titanes, y nada más Hay ya producciones, Armandito Coronel ¡Achote! ¡Tené la parada! ¡Oye, Coyote! ¡Titané de la cumbia! Para seguir bailando y gozando, muchachos, estas hermanas canciones para ustedes, como si es un niño.